Secretario del Área de Política Federal del Partido Socialista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que estamos viviendo en estas últimas horas en Cataluña, ese órdago, esa ley de referéndum, consulta independentista express de secesión, ¿es un delirio autoritario? Es un despropósito democrático. Yo creo que lo que estamos conociendo a través de estos anuncios, a través de esta escenificación, demuestra que los independentistas, más que romper con España, lo que rompen es con la democracia. Si pusiéramos en fila todos los anuncios que nos han hecho y algunos de sus actos, sería francamente preocupante. Primero, la legalidad no importa. Si no me conviene, yo me la salto. Segundo, voy a hacer un referéndum sí o sí, de cualquier manera, sin ninguna garantía, para que voten los míos y me dé igual cuántos sean. Tercero, al que discrepa de lo que yo digo, al que no me da la razón, lo convierto en disidente y lo expulso. Cuarto, los funcionarios están a mi servicio y, si no, les amenazo. Y luego, por cierto, yo voy a hacer una ley que, como es mía, la voy a considerar, ley suprema que está por encima de todo lo demás. Esto, como digo, tiene una concepción democrática francamente preocupante. Y, por lo tanto, yo creo que hay que hacer dos cosas básicas. Y el Partido Socialista es lo que va a defender. Primero, defender la democracia, que solo existe desde el respeto a la ley. Y por eso vamos a defender la legalidad. Y segundo, defender la política. Y la política es capaz, en democracia, de buscar espacios para el diálogo, para la búsqueda de entendimientos entre los que pensamos diferente. No para romper, sino para ver cómo continuamos juntos. Y esto es lo que va a proponer. Y lleva proponiendo años el Partido Socialista. Pero vamos a ver, ustedes, señor López, lo que están proponiendo es... Acabamos de escuchar también a Felipe González. Ayer tengo la sensación de que de las palabras de Pedro Sánchez llegué a la misma conclusión. Es decir, hace falta una reforma constitucional, una nueva reforma constitucional. Evidentemente hace falta buscar un consenso que ahora mismo parece que no existe. Pero, ¿reforma constitucional? ¿Pero para qué? ¿Qué se le puede dar a los independentistas, a la gente que quiere romper España, en esa constitución nueva para que se queden? ¿O para que quieran quedarse? Yo creo... Ya, pero no se trata de qué damos a los independentistas. Sino como ofrecemos a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española una reforma que busque solucionar los problemas que tenemos encima de la mesa para definir a España como un país donde podemos convivir todos los que pensamos o nos sentimos en esos sentimientos de pertenencia de manera diversa y convivir compartiendo un espacio con los mismos derechos, con las mismas libertades, con las mismas oportunidades de progresar, un espacio de convivencia en el que todos podamos sentirnos cómodos, del que no se expulse absolutamente a nadie y, como digo, que resuelva buena parte de los problemas que hemos tenido en esta tensión territorial. Y ahí debiéramos de jugar también bien con el lenguaje y con los conceptos. Yo entendía antes lo que estaba escuchando a Javier Sardá cuando decía ¿qué ha ofrecido España a Cataluña? No debiéramos de confundir ni España con el PP o el gobierno del PP que efectivamente no ha ofrecido absolutamente nada más que el imperio de la ley, que está bien, pero a un problema político que hay que dar respuestas políticas. Lo mismo que yo no confundo a Cataluña con los independentistas catalanes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir ese espacio del diálogo para buscar las reformas que hagan posible que podamos ahondar en esa convivencia, reformar la capacidad de autogobierno, reformar para reconocer que España es un país diverso, con territorios que han tenido historias diferentes, con ciudadanos que tienen sentimientos de pertinencia diferente. ¿Para reconocer que Cataluña es una nación, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en el sentido cultural de la nación, el reconocimiento de que hay una ciudadanía que se siente identificada con una tradición, con una lengua, con una cultura, con unos valores. Eso lo reconoce el propio Consejo de Europa. Es decir, de todas esas cosas. Señor López, que además yo sé que usted es un especialista en materia, lo que ocurre es que yo no veo ahora mismo a la CUP, a Junqueras, a Esquerra República de Cataluña y a un sector del PDCAT, digo a un sector, liderado por Pusdamón, diciendo, vale, pues lo dejamos todo porque culturalmente nos van a reconocer como nación. Ya, pero vamos a ver, se suele decir, ¿qué viene tarde? Para mí en política nunca es tarde si lo que se evita es una huida hacia un precipicio del que lo único que vamos a conseguir es más frustración, más crispación, más enfrentamiento, más confrontación social, ¿no? Y por lo tanto la política tiene que estar encima de la mesa. Es verdad, yo reconozco que efectivamente hemos tenido un gobierno en España que no ha hecho absolutamente nada para convencer a la sociedad catalana de que seguramente el peor negocio de la historia en todos los términos de político, social, económico, cultural, es la ruptura y lo mejor es que sigamos juntos haciendo las reformas que sean necesarias para seguir caminando juntos. Yo no renuncio a que la política busque respuestas y soluciones. El Partido Socialista está dispuesto a sentarse y va a decir mañana, no, esta misma tarde, para frenar este despropósito y para buscar respuestas. El problema es verdad que hay algunos que no tienen esa voluntad. Aquí todo el mundo, o por lo menos otras formaciones políticas, hablan permanentemente de diálogo, pero niegan el diálogo. El diálogo no es decir, el resultado del diálogo tiene que ser referéndum sí o sí, eso es una imposición, eso no es dialogar. Hablan de buscar entendimientos, pero solo para imponer mi posición. Esto no es ni la política ni lo que necesita en este momento este país. Xavier Sarda se agita. Bueno, no me agito, no me agito. ¿No has parado? No, bueno, es mi temperamento. Pero Pachi, tienes que coger el puente aéreo, porque lo que dices es muy bonito, pero coge el puente aéreo, por favor, vete a Barcelona. Él está en Bilbao, ¿eh? Bueno, pues entonces... Bueno, aquello es un superpuente. Hay vuelos directos, sí. Y empezar la negociación esta que decís que queda tan bien enunciada, pero es que quedan tres meses apenas. Tres meses apenas. Yo, vamos a ver, yo siempre veo a los independentistas y después al señor Albiol. Es un mecanicismo total. ¿Dónde está Iseta? Me pregunto dónde... Aquí está hoy Pachi López. Sí, muy bien, pero no, en Cataluña digo... ¿Más ha sido en la calle? Falta que Iseta diga alguna cosa también en relación con lo que pasa. Quiero decir que queda muy bien decir que la política nunca es tarde, pero, por favor, si no os pabiláis, no hay nada que ver. No, hombre, yo... No, vamos a ver, yo le oigo a mi compañero Miquel Iseta prácticamente todos los días hablando de una propuesta de la reforma de la Constitución. ¿Medios de comunicación? No tanto, últimamente. Sí, ayer mismo le oí una entrevista radiofónica hablando efectivamente de que hay que defender la ley, pero hay que utilizar la política y hablando de esa propuesta de reforma constitucional en un sentido federal que es la posibilidad que tenemos de encauzar el problema que tenemos encima de la mesa. Una reforma federal de la Constitución, en el fondo, lo primero que hace es reconocer a España tal y como es. Y España es un país diverso, con singularidades, como decía antes, con territorios que tienen... han tenido una historia distinta, diversa, con territorios que tienen dos lenguas, con territorios que tienen singularidades. Reconozcámoslo y reconozcámoslo como algo que nos enriquece, no como algo que se utiliza para chocarse unos contra otros para ver cómo busco votos en otra parte. Hagamos una reforma federal que resuelva el problema de la invasión competencial permanente que vivimos en este país y que acabamos todo el día en el Tribunal Constitucional. ¿Dónde habéis estado la izquierda... Perdona, Pachi. ¿Dónde habéis estado la izquierda durante todos estos últimos años en los cuales en Cataluña sucede lo que viene sucediendo? Es decir, ha habido solo una invitación en la dirección a marcharse. No ha habido, de verdad, lo digo, no ha habido una invitación clara, un proyecto de país. Cataluña se está inventando un país y un argumento. Yo tengo la teoría de que España falta inventar un país e inventar un argumento. Eso es lo que yo, como ciudadano que vivo entre dos aguas, exijo casi. Mira, Javier, la verdad que hemos estado... ¿Y cuántos años lleva el Partido Socialista defendiendo este modelo federal? Es verdad que diré, reconoceré, con poco éxito, porque no hemos sido capaces a veces de traspasar una barrera mediática que o estabas con unos o con los otros o no tenías espacio. Cuando yo estoy convencido que la mayoría de la sociedad catalana estaría dispuesta a recorrer este camino del diálogo, de la búsqueda del entendimiento, para definir este país de otra manera, sin romper, para seguir juntos, que es lo que tenemos que hacer. Hemos tenido poco éxito porque también... Perdona, no estabais. No, no, perdona. No, perdona. No, no, estábamos. Perdona, lo que pasa es que no teníamos ni el gobierno de España ni el gobierno de la Generalitat que aquí ha parecido que eran los únicos actores. Y si no, otros, mientras defendíamos esto, ¿cuántas veces hemos tenido que escuchar? Bueno, los socialistas proponen esto del modelo federal, pero no dicen lo que es. Hombre, sí decíamos lo que es. Lo que no hacíamos era cerrarlo hasta la última coma, porque si uno pretende dialogar, si uno pretende pactar, no puede ir con algo cerrado, como esto de referéndum sí o sí, sino con un modelo abierto para poder discutir entre todos, para ver si somos capaces de llegar a un punto de encuentro. Y como digo, como no estábamos en los extremos, desaparecíamos de esa posición más sensata que busca tender puentes y no cavar trincheras. Desgraciadamente, esto ha sido así en la política en los últimos tiempos. La mitad de Cataluña la habéis perdido. La hemos perdido. No sé si la mitad de Cataluña... No sé si la mitad de Cataluña... Hemos perdido, es verdad, buena parte de nuestro respaldo electoral. Y confiamos en que con esta propuesta, seguramente proyectada con mayor claridad, con mayor nitidez, recuperar, porque yo creo que es la propuesta sensata, que como digo, es que en Cataluña y en España necesitamos puntos de encuentro, no puntos de fuga, que es lo que estamos ahora. Por cierto, hablando de puntos de encuentro, mañana está Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. Y ayer Pedro Sánchez dijo algo así como, estamos con el gobierno, pero, añadió un pero, que ofrece Rajoy. Es decir, ¿cuál es la posición mañana? Pedro Sánchez, ¿qué le dice mañana a Mariano Rajoy respecto al desafío más importante que tiene este país, Cataluña? Pues en definitiva. La independencia. Bueno, pues lo que venía diciendo yo antes, que vamos a defender dos cosas. Una es la democracia, y la democracia no existe sin respeto a la ley, por eso le vamos a decir que vamos a defender la legalidad en este país. Y segundo, vamos a defender la política, que es lo que no ha existido por parte del gobierno y del Partido Popular. Y le vamos a pedir, yo creo que le vamos a exigir que utilice la política, que sea capaz de poner encima de la mesa alguna propuesta o alguna respuesta, porque no ha puesto nada. Absolutamente nada. Y los socialistas, lo que estamos deseando es que haya, que se abra de una vez ese espacio para el diálogo y para el entendimiento. Y si no, tendremos que hacer la propuesta para abrirlo nosotros, pero como decía, sin tener la manija del gobierno de España ni el del gobierno de la Generalitat, y entendiendo que nunca es tarde. Porque, fijaros, el día uno llegará, y se podrá impedir que haya urnas para un referéndum, pero el día dos el problema seguirá, el problema político, y seguirá con más frustración, con mayor crispación, seguramente con más conflictividad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir sin hacer nada? ¿O vamos a poner ya de una vez por todas encima de la mesa una propuesta? Lo decía Felipe, ¿no? Hoy exploremos la vía de la reforma de la Constitución que pueda determinar este país como un espacio en el que todos podamos convivir. Creo que es obligación de cualquiera que esté en política. Le quiero preguntar dos cuestiones, le he pedido dos respuestas muy rápidas, pero la primera, David Junquera, Xavier García Albreu, literalmente ha definido lo que está ocurriendo en estas últimas horas en Cataluña como golpe de Estado sin armas. Si habla de un golpe de Estado sin armas, de que los independentistas han cruzado una línea roja para ir más allá de las palabras y que están buscando el conflicto social y que el gobierno tenga que actuar. Sobre el 155, la suspensión de autonomía dice que el Partido Popular de Cataluña estaría a favor llegada a la situación en la que fuera necesario invocar ese artículo, pero dice esto significaría ya romper todos los puentes. Bueno, lo define como golpe de Estado sin armas, señor López. Bueno, es más, permite un momentito, vamos a escucharlo en directo, bueno, en directo, acaba de ocurrir hace tan solo un minuto. Estamos ante un golpe de Estado por parte de los partidos independentistas, un golpe de Estado sin armas, pero que pretende violentar la democracia y la libertad en Cataluña. Y también estoy convencido, después de lo que vi ayer, que están buscando que en la calle haya conflicto social. Bueno, y a eso añadamos las últimas palabras de María Dolores de Cospedal, que evidentemente no dice nada fuera de lo normal, pero dichas en estas últimas horas suenan advertencias. Escuche María Dolores de Cospedal diciendo el ejército de España, las fuerzas armadas garantizan la unidad territorial. Escuche. Por tierra, mar y aire, nuestras fuerzas armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución española. Pero también la integridad y la soberanía de nuestro país. Por tierra, mar y aire. Es evidente, ya lo sabemos, pero quizás dicho en este momento... No. No, es que es muy coherente con lo que ha hecho siempre el Partido Popular y su gobierno, ¿no? Es jugar esto de a ver quién dice la mayor. Y ya sabemos que hay que defender la ley. Yo lo decía antes que todos estos anuncios que están haciendo los independentistas más que rompen con España, rompen con la democracia. Sí, pero además de esto, ¿qué? ¿Qué está proponiendo el gobierno de España? Porque, como digo, el día 2 continuará el problema y ha grabado. No podemos estar en manos de alguien que está en esta posición permanentemente, a jugar al y tú más retroalimentándose esos dos extremos, ¿no? Y desgraciadamente lo hemos visto en el pasado porque, me decía Javier Sardá, mucho de esto ha llegado aquí porque hemos tenido un partido popular que gobernaba y que buscaba utilizar el asunto de Cataluña para ganar votos en otras partes. Y esto ha sido de una irresponsabilidad brutal, absoluta. O sea, muy bien, defendemos la legalidad, principio básico de democracia. Ya, pero ¿qué ofrece? ¿qué propone? Para resolver el problema político que es lo que está encima de la mesa hoy. Señor López, si el 1 de octubre la Generalitat, el gobierno, intenta colocar urnas, coloca urnas, abre colegios electorales, ¿qué tiene que hacer el gobierno de España según el Partido Socialista? ¿Qué haría el Partido Socialista? Bueno, supongo que antes de eso recurrirá las leyes y los decretos que lleven a ese referéndum, es decir, aplicará la ley. Imagínese, seguro, en 24 horas lo van a recurrir en cuanto esté aprobada y en 24 horas suspendida y sacan las urnas y montan la consulta y hay ayuntamientos donde sí y otros donde no y hay colegios, institutos donde sí y otros donde no y alguna gente va a votar y otra gente no. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de España? Pues seguir aplicando la ley y defender la legalidad y los tribunales tendrán que adoptar sus decisiones, ¿no? Pero eso lo veremos, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese momento. Yo no voy a entrar en ese juego de, como digo, que parece más de amenazas que de respuestas y de soluciones. De momento estamos, lo que no me voy a posicionar de esta manera es sobre un paripé y un teatro. Todavía no hay nada formal. Han sido incapaces de llevar al Parlamento ni una sola propuesta y darle un sentido institucional, formal a la cuestión. Vamos a ver cómo van dándose los pasos. Y quitemos los fantasmas de encima cuando se juega mucho con el artículo 155 y suspender la autonomía de Cataluña. Pero si suspender la autonomía en España es anticonstitucional. Si el 155 es literal de la Constitución alemana donde no se puede suspender la autonomía simplemente cuando no se cumplen algunas de las disposiciones del propio estatut, bueno, pues un gobierno puede asumir esas funciones, pero nada más. No juguemos con los términos aquí como si estuviéramos en una guerra que nos lleva al desastre final y total. Vamos a dar los pasos de manera proporcionada y dependiendo y ajustándonos a la legalidad. Punto. Pachi López es el secretario del área de Política Federal del Partido Socialista. Me dice, Sarda, a ver cuándo le vemos aquí en Al Rojo Vivo para debatir sobre este asunto porque es, sin duda alguna, el gran reto que tenemos. El gran problema, el gran reto, el gran desafío como país, como España. Señor López, por cierto, una cosa más, es que he leído hoy y el mundo dice que Partido Socialista y Podemos están desmarcando en algunas ciudades importantes, Jerez, San Fernando, Bilbao, de homenajes a Miguel Ángel Blanco. Bueno, el reconocimiento a las víctimas tiene que formar parte de este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo después de haber derrotado a una banda terrorista es importante que desde la política seamos capaces de instalar la memoria. La memoria no es un capricho de la política. La memoria es aquello que se levanta como un muro para impedir que en este país vuelva a haber nadie que coja una pistola y mate al que piensa diferente y lo convertamos o alguien lo quiera convertir en un héroe salvapatrias. Y la memoria en sí mismo lo que trae son valores, valores éticos, valores morales para construir una sociedad decente y no una sociedad amoral. Por eso, el reconocimiento, el respeto, el recordar a las víctimas es algo que debe acompañar este tiempo también. Moria también es Miguel Ángel Blanco porque, por ejemplo, en el ayuntamiento de Bilbao no quiere hacerse un reconocimiento especial, particular, ahora Miguel Ángel Blanco porque además usted lo sabe muy bien. ¿Ese atentado fue de alguna manera una intención después? Especialmente en Euskadi. Es verdad que lo fue y en Euskadi desde hace tiempo afortunadamente tenemos en prácticamente todos los municipios monumentos que recuerdan a las víctimas. Tenemos actos que reconocen a los resistentes del País Vasco que fueron en definitiva los que consiguieron acabar con la violencia de ETA y como digo forman parte de este itinerario después de haber vencido al terrorismo. Pachi López. Gracias, Eflendakari. Suerte. Gracias.